Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer emprendedora, valiente, esforzada, a quien estoy conociendo y realmente estoy admirándola muchísimo por su espíritu y por su fuerza emprendedora, por su trabajo hacia la mujer. Marilyn Martínez, desde Guatemala, de la bella Guatemala, una mujer sin frontera. Marilyn, bienvenida. Hola, Rocío. Hola, Rocío. Hola, Rocío. Qué gusto, la verdad, es que conocer mujeres con un enfoque y un espíritu que nos impulsa, que nos inspira, es tan energizante porque el universo se alinea para que nos vayamos conociendo y nos encontremos en ese propósito que, como seres humanos, tenemos en este planeta. Así es, así es, y realmente hay una necesidad enorme de abrir las redes y entre mujeres darnos esa mano, no importa en el lugar donde estemos, hacer red es maravilloso y definitivamente tener amigos de amigos y amigos de amigos y amigos de amigos es lo que hace una red como lo que hoy me trae con vos, Marilyn, gracias a Fernando de León Estrada que nos une desde Guatemala también y gracias porque aceptas estar con nosotros en esta conversación y contarnos estas mil historias de emprendimiento, de esfuerzo y especialmente nos brillan los ojos cuando podemos entender que si hacemos lo que realmente soñamos, ahí está nuestro corazón, ahí están nuestras pasiones y podemos desarrollar y desarrollarnos juntas y ayudarnos unas a otras a levantarnos, a tener esperanza, a tener nuevas formas de vivir y especialmente a tener un propósito de vida. Por lo tanto, Marilyn, vamos a trabajar en esto hoy y vamos a escucharte quién es Marilyn Martínez desde el principio de su vida y cómo es que has llegado a este propósito. Qué lindo, qué lindo escuchar todo lo que mencionas Rocío y que sí, efectivamente, gracias a Fernando estamos aquí hoy conversando y gracias a al ecosistema digital que de alguna u otra manera nos impulsa y nos va uniendo y pues quién soy Rocío, soy una mujer irreverente desde muy niña, la verdad, soñadora, increíblemente, lo sigo siendo y una mujer idealista, una mujer que en esa búsqueda de vivir ese ideal genera las acciones para que se vuelvan algo real y entonces estoy en la búsqueda permanente de hacer realidad mis ideales y para ello trabajo con pasión, con determinación, con creatividad, con entusiasmo y a pesar de las circunstancias complejas que se presentan, porque obvio que se presentan, ¿verdad? En diferentes situaciones, creo que siempre ha premiado en mí ese espíritu de de si se puede, de si es posible, de estoy en este planeta con un propósito, claro, cuando eres niña, eres adolescente y eres mucho más joven, pues no lo visualizas como cuál es mi propósito o tengo un propósito, ¿no? Sino conforme te vas preparando y la vida te va llevando en caminos de aprendizaje, de trabajo, de formación, vas aprendiendo y vas descubriendo todo este mundo universal de la fuerza interior que llevamos dentro, de ese ADN divino que llevamos dentro y entonces en ese descubrir nos damos cuenta de que tenemos un propósito, de que le hemos llamado sueño, le hemos llamado ideal, le hemos llamado capricho, pero al final descubrimos que es nuestro propósito de vida y entonces yo soy periodista, estudié periodismo porque me gustaba comunicar, porque me gustaba marcar la pauta, cuando estudié periodismo hace ya un buen par de años, acá en Guatemala era un poquito complejo, ¿verdad? Claro. Y mi papá me acuerdo que cuando le dije que yo quería estudiar periodismo en la San Carlos de Guatemala, que es la universidad pública del país, ¿verdad? Mi papá casi se le paran los pelos y me dice, usted está loca, ¿cómo va a estudiar eso? Qué complicado, es muy peligroso, pero yo le dije, no, yo quiero estudiar periodismo, yo quiero marcar la diferencia y el mundo igual te lleva por diferentes circunstancias. Cuando estudié periodismo dije, yo quiero tener mi propio medio, pues en ese entonces yo tenía 19 años, pues, ¿verdad? Mi propio medio, que es revista Mujer de Negocios, lo creé recién hace 16 años, justo en agosto pasado. Solo hace 16 años, nada más, es una revista adolescente. Total, estamos en la en la plena etapa de la energía de que te quieres comer el mundo y realmente creo que sí, estoy viviendo esa adolescencia con la revista, ese quererse comer el mundo, ese conquistar caminos, tocar puertas, porque quieres hacer realidad ese sueño y pues bien sabemos que ser un medio independiente no es algo tan fácil como quisiera, ¿verdad? Como todos quisiéramos si no tenés un capital financiero que de verdad te soporte, ¿no? Sin embargo, aquí seguimos. Empezamos como una revista impresa y durante ocho años salimos de manera mensual, ¿verdad? Empresa, te digo, y desde que llegó a mi mente la idea de tener un medio de comunicación fue un medio enfocado a fomentar y fortalecer el liderazgo de la mujer, porque siempre en las revistas de negocios prevalecía la imagen de caballeros. En cualquier revista de negocios que tú veías prevalecían las fotos de caballeros exitosos empresarios. Y yo decía, bueno, pues también hay mujeres, ¿por qué no sacan mujeres? Y entonces, con eso, con esa misión, nacimos con revista Mujer de Negocios, fomentar y establecer el liderazgo de la mujer emprendedora empresaria. Qué interesante, porque vas haciendo un histórico de cómo nació y nace con una inquietud interesantísima que yo creo que tiene mucho que ver con las mujeres de este mundo, de este momento, que queremos marcar la diferencia. La diferencia no entre el hombre y la mujer, no en el punto de estarnos peleando porque ellos tienen una posibilidad que parece que ya venían, ¿verdad?, con corona. No, no, no. Es un poco más allá. Es las mujeres también son exitosas. Las mujeres también tenemos mucho que dar a este mundo, al mundo de los negocios. Las mujeres son cabecillas y líderes increíbles. Bueno, y además, las mujeres también parimos a los hombres. Totalmente. Y yo siempre digo, a veces decimos, es que vivimos en un mundo machista. Sí, pero un macho está escrito con M de mamá, porque a veces las mujeres, las mamás, son las que creamos a esos niños que los vamos maleducando con ciertos comportamientos, ¿no? Definitivos. Entonces, al final, nosotras como mamás somos las que creamos caballeros, creamos hombres machistas, creamos hombres delicados, porque somos nosotras las que los formamos. Así es, Mara. Yo definitivamente digo que todo lo que se repite en esta vida tiene que ver con pensamientos literalmente primitivos, donde de una u otra forma necesitamos trascender y comenzar a romper ese paradigma, porque solamente es una repetición de vivimos en un mundo machista, estamos viviendo la ola de violencia, estamos teniendo, o sea, y entonces la noticia negativa es lo que generalmente se le está dando énfasis. Y no es que no suceda, por supuesto que sucede, pero ¿cuándo lo empezamos a crear? Lo empezamos a crear desde siempre. Y ese pensamiento nos persigue y nos sigue, vemos la noticia y reafirmamos. Y ¿cuándo hay un proceso de cambio? ¿Dónde viene la trascendencia? Entonces, somos de esas personas que necesitamos exactamente hacer esa diferencia. Comenzar a buscar una forma para llevar un pensamiento donde haya una liberación de aquellas cosas que están retrógradamente marcadas en nuestro ser, en nuestra mente, y que no nos dejan de alguna manera, porque estamos como prisioneros de pensamientos recurrentes. Y eso necesitamos realmente ponerles como una luz especial y cortar todo aquello que no nos deja tener la libertad y la independencia para poder dejar de pensar como pensaban, bueno, hace tantas generaciones atrás que marcaron esta situación. Y que la marcaron... ¿Pandena es un discurso? Por supuesto. Porque seguimos hablando, sí, vivimos en un mundo machista, sí, seguimos viviendo en un mundo donde los hombres travalecen, bueno, pero ¿qué estás haciendo tú porque eso cambie? ¿Qué estás haciendo tú para marcar la diferencia? Entonces, es mejor hablar de lo que se está haciendo en pro del desarrollo y la sinergia femenina, como esta conversación que estamos teniendo tú y yo, donde fuimos enlazadas por un caballero, por un caballero que sabe que estamos alineadas en una sinergia que busca fomentar y fortalecer el liderazgo, en mi caso estoy enfocada totalmente al género femenino, ¿verdad? Pero tú tienes un escenario que abre las oportunidades, tanto a hombres y mujeres, pero lo que buscas es trascender a través de las experiencias de vida de tus invitados, a través de los conocimientos y aprendizajes que tus invitados pueden aportar al público que nos está escuchando. Así es, Maro. Y realmente es por ello que estoy feliz de compartir este escenario con vos y poder entender cómo es que una niña que no tenía ni idea, porque ninguno de nosotros, como vos lo decís bien, tenemos ni idea, pero sí, de alguna manera, se va gestando una mujer que da a luz esta mujer que sos hoy. Así es que pasaron muchas cosas. Contanos un poquito acerca de cómo se construyó en el tiempo, Marlene. Bueno, ¿cómo me construí? Te quiero contar que recientemente publiqué mi libro Juntas Invencibles. El lema de la revista ha venido siendo desde hace varios años, son las invisibles pero Juntas Invencibles. Sin embargo, estaba muy largo para el libro y solo le dejé Juntas Invencibles. Y recientemente hice de nuevo un evento presencial ya para mujeres y decidí lanzar y presentar el libro. Y te voy a leer un par de líneas de la introducción, Rocío, para que a través de esas líneas creo que me doy a conocer un abiertamente real. Dice, siempre me he sentido una niña feliz, divertida y privilegiada sin nunca quejarme del por qué me había tocado vivir con mi abuelita haciendo el papel de madre, o el vivir en una zona urbano marginal donde sus calles eran de tierra y no había agua potable en los hogares. Era un chorro público en el cual se debía hacer cola y acarrear el agua en baldes para llevarla a casa. En mi mente premia la buena educación que mi papá y mi abuela siempre me inculcaban. La maravillosa época escolar que disfruté, así como la valentía rebeldía que siempre me caracterizó. Y fue mi papá, Rocío, quien forjó en mí unas autopistas neurales enfocadas al crecimiento, al usted puede hacer realidad sus sueños, tiene que trabajar, tiene que salir adelante. Y eso es justamente lo que fui creando a través de mi vida. Fortaleciéndome desde una parte masculina, porque fui educada por un papá y no por un mamá. Entonces, eso me dio una perspectiva quizás más compleja o más completa de cómo como mujer debía de alcanzar y trabajar mis éxitos o mis sueños, ¿no? Y hoy en día me puedo llamar una mujer plena, realizada y feliz con lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, lo que ha alcanzado y lo que aún le falta por alcanzar. Maro, quisiera hacer énfasis en la importancia de papá dentro del proceso educativo de las niñas. Muchas veces los papás se sienten impotentes por alguna razón y algunas de ellas es porque la mamá no los deja ser parte del proceso. Pero, por favor, papá, usted que nos está escuchando, hombres que se están haciendo en la vida y que incluso todavía no son papá, pero que resulta que desean con todo su corazón serlo, no solo para las niñas, para los hijos en general. Qué importante es la función paterna dentro del proceso. Hay personas que no tienen un papá biológico, pero tienen ese otro que hace la función paterna y que un abuelo, un tío e incluso algunas personas que por alguna razón se desarrollan dentro de una fundación o de un grupo que los sostiene. Por favor, entiendan lo importante que son en la formación, lo que nosotros podemos sembrar, eso se reproduce. Y eso que estás diciendo vos definitivamente es un patrón maravilloso. Te lo digo y soy producto también de un papá hipertrabajador. Ya hoy goza en el cielo, pero siempre hablamos, mis hermanos y yo, de papá nos enseñó a ser fuertes, valientes, esforzados y bueno, además con una inquietud increíble, ¿verdad? Porque siempre estábamos buscando hacer algo más, diversificándonos. Así lo vimos hacer y además ser un servidor en la comunidad y siempre estar presto para meterse en algún proyecto donde pudiésemos hacer desarrollo social. Así es que lo que uno ve, eso se reproduce. Y mucho más cuando lo que te dicen y lo que hacen es coherente. Entonces, el primer tip que podemos dar de esta conversación hoy es a todos. Necesitamos que nuestras palabras y nuestros hechos sean coherentes. Siempre hay un pequeñito viendo, siempre hay un pequeñito buscando modelo, siempre hay una oportunidad para sembrar y un día cosechar y además esas personas siempre podrán ser incluso mejores que nosotros. Totalmente, Rocío. Y algo que tú mencionas que es sumamente importante y que también yo lo inculco y lo promuevo muchísimo. A veces dejamos tan sin importancia celebrar el Día del Padre, por ejemplo, hablando ya de festividades comerciales o de mercadeo. No se le da la importancia a la festividad del Día del Padre como debiéramos. Y así como mamá juega un rol trascendental en la educación y información quizás de los niños y a veces dicen, no, cuando hay que ver cómo un niño trata a su mamá, así va a tratar a su esposa. Son algunas de las conversaciones que a veces escuchamos. Pero cuando una niña también ha tenido una relación espectacular con su papá, es menos probable que vaya a tener una relación amorosa complicada porque ella va a buscar o va a visualizar en ese hombre ideal la figura de ese padre que le dio sueños, que le dio respeto, que le dio valores, que le dio integridad, que le dio valentía. Entonces es sumamente trascendental que los padres dejen muchas veces el miedo o que digan, no, es que la mamá es la que se encarga de eso. No, es papá el que también nos da y nos transmite esa seguridad y esa visión de futuro exitosa, productiva, rentable, ambiciosa desde una perspectiva sana, ¿no? Claro que sí. Pero es sumamente importante. Y te digo, yo este libro, mi papá que en paz descanse también falleció hace ya 15 años, un año vio de la revista y me dijo, recuerdo que cuando le entregué el primer ejemplar de la revista, me dijo, bueno, Seca, se puso a jugar de empresaria, así que haga bien la tarea. Ok, el mandato divino, ¿verdad? Así es, así es. Entonces te digo, el índice, por ejemplo, ahora que estaba haciendo el libro, te voy a mencionar los títulos del índice y es Plan Maestro, Los Cimientos para el Éxito, Herramientas Necesarias, La Perspectiva, Las Columnas, La Fachada, Muros de Contención, Equilibrio, El Pináculo del Éxito y Obra Maestra. Y esos títulos salen justamente porque fui criada, como te digo, crecí entre herramientas y un vocabulario que mi papá era el que hablaba con sus trabajadores en las horas de construcción y así me hablaba a mí, una niña, y ese era el lenguaje como él en su momento, y hoy en día le podríamos llamar storytelling, ¿verdad? O metáforas, que era como él me transmitía el aprendizaje del trabajo en equipo, de la sinergia, de una obra se construye adecuadamente, como debe de ser, conocimientos adecuados. Entonces todo eso me ha llevado a ser una mujer valiente, resiliente, pero infinitamente generosa porque es lo que vi en mi papá. También vi generosidad, también vi compasión, también vi espíritu de servicio y son características que busco poner en práctica cada día de mi vida, Rocío. Claro, claro. Así es como se construye Marlon. Así es, con esos mandatos de si te metiste a jugar de grande, ahora hágalo bien. Bueno, de eso se trata la vida. Se trata de si te metiste a jugar, aguante, decían, porque mis hermanos eran más grandes y me decían, si va a jugar, aguante. Bueno, pues es ese aguante el que nos hace de alguna manera resilientes y definitivamente para poder trascender hay que ser esforzado y valiente. Porque así como estamos hablando que abrirse lugar en el mundo como mujer, pues imagínate los hombres para poder trascender y dejar de darle la responsabilidad o dejar en manos de las mujeres la responsabilidad de los hijos y poder ellos tener su influencia sobre ellos, es necesario también trascender, es necesario ser esforzado y valiente. Y a veces para toda la humanidad es más fácil quedarse en aquello que ya está establecido, pues necesitamos aprender a repensar lo establecido, porque definitivamente eso es lo que nos permite la innovación emocional. Es por ahí por donde podemos comenzar a hacer el cambio. Totalmente, y somos nosotros al final, Rocío, quienes trazamos justamente ese plan de vida, independientemente de los factores externos negativos que nos puedan pasar, porque a todos nos pasa, todos hemos tenido complicaciones de una u otra manera, pero ¿dónde está ese poder interno del reconocernos seres capaces de hacer realidad los sueños que llegaron a nuestra mente? Ser capaces de trabajar con pasión, con determinación y disciplina para hacerlos realidad. Que las cosas van a ser fáciles o difíciles depende de la perspectiva como la querramos ver y como la querramos vivir. Y en mi caso te digo que a través de la revista Mujer de Negocios, pues he conocido cantidad de mujeres que he entrevistado, siempre estamos en búsqueda de mujeres que sean inspiración hacia otras, porque a veces solo necesitamos escuchar unas palabras de inspiración y de motivación para despertar a ese gigante que tenemos dormido dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Y ese ha sido mi propósito desde que creé la revista Mujer de Negocios. Con el tiempo hemos ido evolucionando, hemos pasado por programa de radio, hemos pasado por programa de televisión, hemos estado ya solo en la parte del ecosistema digital que nos ha permitido llegar a mujeres de diferentes países. Justamente eso también nos dio la panorámica de ver que teníamos que llegar a mujeres menos privilegiadas, que querían y que necesitaban escuchar que sí se puede, que sí hay oportunidades, que hay que buscarlas, pues sí, hay que buscarlas. Pero a veces necesitan esa dirección, Rocío, de decir, es por este camino, es acá, nosotros la vamos a ayudar, la vamos a apoyar, la vamos a hallar, la vamos a exponer. Y creo que desde el 2018 para acá, la revista Mujer de Negocios empezó programas de capacitación para mujeres emprendedoras que no podían pagarse un curso, que no podían pagarse tal vez una preparación académica porque no la habían tenido, pero todos los seres humanos tenemos un talento que podemos y debemos potencializar. Entonces te digo, del 2018 para acá hemos venido impartiendo programas de capacitación primero orientados al desarrollo de competencias blandas a que la mujer se empodere emocionalmente para entonces empoderarse económicamente. Exacto. Ahí podemos hablar de algo que creo que es muy, pero muy fundamental y es que yo soy mi primer negocio. Así es. Si no trabajo en un plan de organización interna, si no trabajo en un plan de cambio de economía emocional, definitivamente todo lo que quiero afuera no va a tener la visión y el alcance que necesitamos. Trabajemos un poquito en eso para poder decir, o sea, usted es su primer negocio. Usted necesita mirarse a sí misma y poder decir, ok, necesito reorganizarme. Yo no puedo seguir pensando que no puedo. ¿Por qué? O sea, si desde ya digo, ay, no, es que yo no puedo. Ay, es que yo, vieras que yo no sirvo para las ventas porque todas esas cosas escucho en mi clínica, ¿verdad? Totalmente, con objeciones hay miles. Miles, miles. Pero como vivían por ahí, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. El fracaso tiene mil excusas, pero el éxito no necesita explicación. Exacto. Entonces, realmente creo que hoy quiero hacer énfasis en que no existe la palabra fracaso. Fracaso es una palabra que ha sido precisamente una pésima justificación para decir, mejor no lo intento más. Lo que tenemos que pensar es que cada vez que alguna situación no se nos dé como la habíamos idealizado, como la habíamos pensado, podemos decir, mira, qué nuevas experiencias estoy teniendo. Ahora vamos a tratar de hacerlo de esta otra manera. Ahora, también quisiera poner en el plato esta guarnición y decir, bueno, un negocio no es una, no sé, una inversión enorme. Es qué tienes en tu haber, qué tienes en tu casa que puedes de alguna manera visualizar cómo multiplicarlo. Qué tienes en tu talento que puedes hacer de ello una bendición para muchos y que además te puede generar primero satisfacción y después dinero. Porque si no te satisface, estarás toda la vida quejándote y diciendo para qué estoy haciendo esto. Y no vale la pena invertir el tiempo sagrado en aquello a lo que no le ponemos la pasión, a lo que no le ponemos nuestro sello personal. Totalmente, Rocío. Cuando nos enfocamos solo en el tener, nos llega al final la frustración y la decepción porque no estamos potencializando nuestro ser. Entonces, cabe preguntarnos realmente qué quiero ser, cuál es mi propósito de vida, si estoy teniendo este negocio, cuál es el verdadero fin del porqué de este negocio, qué quiero cambiar o transformar a través de este negocio, de este emprendimiento, de este servicio, y no simplemente pensar con este negocio voy a ganar mucho dinero. Exacto, exacto. Y es que, bueno, como decía antes, si nuestro primer negocio somos nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es conocernos, sí, reconocernos, sí, y definitivamente decir, esto es todo lo bueno que me puede ayudar, esto es lo que puedo usar, pero necesita ser transformado. Y eso es todo lo tóxico que tengo que sacar del paquete, porque si no lo hacemos así, no podemos darle énfasis luego al negocio que estamos visualizando. Y, Maro, es tan importante pensar que nosotros tenemos que usar el tiempo disponible adecuadamente. No podemos seguir diciendo, bueno, es que lo hago mañana, y postergar y convertirnos en esas personas que están procrastinando todo el tiempo. No, usemos el tiempo para identificar un negocio, para saber qué tan válida es una idea de negocio y encontrarle un nombre en nuestro ser que nos identifique y que podamos decir, ay, me gustaría que se llamara comenzar a soñar y comenzar a crear un plan de negocio y comenzar a buscar en nuestras redes de amigos quién me puede ayudar a entender cómo se hace esto. Bueno, pues hoy tenemos a Marolyn aquí, que es la experta. Marolyn, ¿cuáles serían los primeros pasos que debe dar una persona que quiere empezar un negocio? Independientemente de si tiene un gran capital, si tiene una posibilidad de inversión, o si solamente tiene su talento y alguito más. Mira, yo creo que la primera fase que tienes que descubrir realmente es, te apasiona lo que estás plasmando en el papel, te visualizas haciendo ese negocio en cinco o diez años, ¿verdad? Porque si lo también vas a hacer solamente para mi entritas, para mientras que pasó la crisis, creo que es más complejo, pero tienes que tener las características del producto que vas a ofrecer o el servicio que vas a ofrecer, ¿para qué lo vas a ofrecer? ¿Por qué lo vas a ofrecer? Hoy en día, no sé allá en Costa Rica, pero acá en Guatemala y creo que en muchos países del mundo sí están dando grandes oportunidades para emprendedores con proyectos de capital semilla, con proyectos de aprendizaje sin que se pague nada. Entonces, creo que tenías que tener clarísimo lo que querés hacer, por qué lo querés hacer y para qué lo querés hacer. Partiendo de eso, creo que todo se va mucho más fácil, siempre ser creativo e innovador, salir de tu zona de confort, siempre, siempre, ¿verdad? Eso es trascendental para que uno como emprendedor logre hacer que su empresa perdure en el tiempo, que generes empleos y que no siempre sigas siendo solamente tú el empresario, pues, ¿verdad? Sino el objetivo es que a través de tu visión logres transformar la vida de otras personas porque les generas trabajo. Así es. Y definitivo, creo que todos tenemos necesidad de tener dinero para poder pagar las cuentas, ¿verdad? Y todo lo que genera, pero definitivamente lo que dices es es un pivote muy importante porque si no me gusta, no lo logro, número uno. Y número dos, es verdad, muchas veces lo que motiva a alguien es necesito plata porque estoy con problemas. Por favor, sepa definir cómo es salir de un problema económico, de una situación, donde no tengo lo necesario y un negocio porque la energía precisamente será lo que esté dando como esa fluidez o no al negocio. Es necesario que podamos enfocarnos y estar destinados para llegar a, como le dijo el papá a Marilyn, si te metiste vamos dándole dolor haciendo las cosas bien. Pues entonces ese enfoque necesita y no significa Maro que a veces estemos decaídos porque el negocio por alguna razón siempre va a tener altibajos pero resulta que es necesario es necesario saber cómo enfrentar y prepararnos mentalmente a que haya momentos difíciles porque siempre los tenemos en la vida en todas las situaciones tenemos momentos de baja, momentos de alza y necesitamos poder entender de qué se trata y aprender a que no es que estoy pasándola malísimo y entonces o sea y entonces las vacas flacas y las veo como lo pésimo de la vida no, no, no y las vacas flacas es cuando mayor creatividad tenemos tenemos que aprender a usar los momentos de dificultad para desarrollar esa resiliencia y salir adelante y buscar la forma de emprender todos los días todos los días al abrir nuestros ojos emprendemos y tenemos las horas que restan después de que dormimos para poder usarlas adecuadamente totalmente fíjate que en ese sentido es tan importante también el tomar en cuenta con quienes nos reunimos quienes son las personas que están a nuestro alrededor porque si también estamos rodeadas solo de personas que se enfocan en el dinero más allá de encontrarse como seres humanos con un propósito de vida con un propósito de saber qué estoy haciendo para qué lo estoy haciendo es como alguien que se dedique a la educación porque se dedica al negocio de la educación porque le genera mucho dinero o porque a través de la educación puede transformar vidas así es entonces es lo que busco a través de todas las actividades que realizamos en revista mujer de negocios Rocío el hacer que las mujeres primero se encuentren a sí mismas como seres humanos llamados a la plenitud a la felicidad que sí es posible no es una utopía y que en ese caminar realmente seamos honestas sinceras y generosas con otras mujeres en que si yo tengo ciertos conocimientos las comparte o los logre compartir con otras mujeres a mi alrededor así es mira y es un tema importantísimo creo que a nivel mundial pero especialmente a nivel latinoamericano lo hemos lo hemos estudiado por mucho tiempo es increíble las mujeres son muy enemigas de las mujeres las mujeres no admiran las mujeres envidian las mujeres miran definitivamente como mira aquella verdad siempre como con una crítica y no con unos ojos de admiración pero muchas veces lo que marca es nuestra falta muchas veces lo que marca es nuestra necesidad de sentirnos admiradas también de no haber aprendido a que entre mujeres podemos construir pues esto pasa en los grupos de emprendedores esto pasa en los grupos donde realmente hay un espíritu que hace la diferencia y por supuesto para ser equipo hay primero que dejar de ser ese individualismo verdad que nos han enseñado usted no cuente sus planes usted no cuente lo que desea porque si lo cuenta no se le hace o sea le van a robar la idea no lo diga porque van a robar la idea sí o sea es impresionante impresionante es como que como que vos me contés y tengo una revista y entonces yo te diga ay vos sabes que yo a mí me parece genial y vos me decís Rocío hacerlo eso es lo que necesitamos todo lo que decimos es público todo lo que decimos es para todos y si de alguna manera a alguien le puede sonar maravilloso tener un podcast genial por Dios venga por favor yo le explico eso me está pasando algunas mujeres me reúnen y me dicen ay Marolín yo como he querido escribir atrévase yo le ayudo le digo que le falta pero anímese y con mucho gusto yo le ayudo porque porque es eso lo que somos seres humanos llamados a servir y a servir con amor desde desde esa esencia que está en nuestro ADN así es o sea quienes quienes logran compartir se les multiplica porque todas las manos que dan nunca están vacías por el contrario y cuando aprendemos a compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido simplemente de una u otra forma nuestras canastas siempre abundan ahora Maru cuando yo digo esas cosas muchas veces la gente piensa en abundancia como lo que el mundo señala verdad entonces ay entonces están millonarios ay es que estás abundante en dinero es que el mundo solamente nos presenta una forma de abundancia pero la primera abundancia que tenemos es el don de la vida es la posibilidad de que podamos seguir adelante es que a pesar de que si hay alguna enfermedad o alguna situación que estamos viviendo en nuestro cuerpo podamos salir adelante es levantarse y cuántas mujeres las han diagnosticado de que tienen fibromialgia que es una enfermedad mundial que bueno como la enfermedad del siglo entonces viven llenas de dolores y llenas de desesperación y muchas de ellas muy depresivas porque el dolor que no se conoce que no se sabe para qué es lo que hace muchas veces es entristecer y a eso hay algunas personas que le llaman depresión profunda y entonces te acostas en una cama y dejaste de vivir bueno es una forma de ir muriendo y no lograr el propósito de vida entonces a todas esas mujeres que hoy tienen demasiado dolor que les duele la espalda las piernas que es además una situación que oigo muchísimo de diferentes mujeres en toda américa latina tenemos que trascender hay que volver a movilizar el cuerpo a movilizar el pensamiento primero haga ejercicio en su mente para que lo lleve al cuerpo podés hacerlo deja de decir a mí me da vergüenza ir al gimnasio con estas curvas tan horribles deja de pensar que te da vergüenza que te da miedo quitarte esos miedos de tirarte a la piscina y poder caminar en la piscina nadie te está diciendo que sea el atleta del año camine movilícese haga amigos en los lugares camine en la calle camine en el parque haga sus espacios para poder respirar profundo para poder buscar las nuevas formas de fortalecer todo aquello que de alguna manera está atrapado en el cuerpo porque definitivamente lo que no se mueve se atrapa y lo que no se mueve se enquista necesitamos movilizar el pensamiento movilizar el cuerpo movilizar el espíritu movilizar emociones definitivo definitivo y dejar de creer que las emociones me señorean mira Maro es impresionante como escucho ay es que esa tristeza me tiene atrapada y yo no puedo salir de allá pero si la tristeza es una herramienta que se usa para cuando hay una situación donde uno tiene una pérdida y es necesaria ¿verdad? todo tiene su momento todo tiene su proceso y ahí tienes donde tenemos que ser valientes para decir ok ya pasó la etapa ya estoy lista y tengo que despertar y el mundo sigue girando y va a seguir girando entonces en ese en ese trajín diario realmente ¿cuál es el factor diferenciador que quieres hacer en tu propia vida? y más aún si tienes hijos exacto ah ok tocaste otro tema ¿verdad? entonces bueno hay como muchas ideas acerca de que ser mamá ¿verdad? es un trabajo de tiempo completo lo cual por favor o sea seremos cuando hemos tenido un hijo sea biológico sea del corazón sea que hemos tenido la dicha de adoptar un sobrino o una persona incluso muchas veces uno tiene que hacer función materna o los amigos de los de los de los hijos de uno ¿verdad? que tal vez dicen ay es que mi soledad y ahí está tu función ok esa esa maternidad o sea es un regalo divino definitivamente ¿verdad? yo Dios me me dio un hijo o sea y siempre digo me dio uno y con eso tengo y me basta pero tiene un millón de amigos que todavía se dicen ¿verdad? mamá se y vos me dicen ellos ¿verdad? este ya después te contaré los detalles pero me encanta porque igual en mi caso Rocío yo tengo un solo hijo hoy en día ya es arquitecto y siempre le digo el arquitecto de mi vida y siempre que alguien me pregunta sobre esto digo ser mamá ha sido mi mejor tarea bien hecha exacto y ahí dije hasta a mi hijo el día que yo parta de mi epitafio tiene que decir mujer idealista y madre realizada que belleza y ¿sabes qué pasa con ellos? serán nuestros hijos desde el día que los estamos en nuestra mente yo tenía cuatro años cuando dije yo quiero tener un hijo varón yo no sé por qué pero eso lo dije a los cuatro años y me regalaron un muñeco enorme siempre cuento eso porque digo que me hizo mi deseo se hizo realidad ¿verdad? porque además el muñeco era enorme y mi hijo también ¿verdad? entonces mira este punto es que desde ese momento hasta el día en que parta de este mundo seré mamá no importa si él está o si no está si ha realizado su vida con otra persona no importa donde esté ese título de mamá lo tuve desde el momento en que lo anhelé con todo mi corazón pero eso no me quita la posibilidad de ser mujer de ser esposa de ser compañera de ser amiga de ser empresaria de tener que realicés tus sueños personales como tú le dices como empresaria como mujer que quiere su espacio quiere su tiempo como empresaria tiene sus sueños tiene sus anhelos y vas a seguir siendo madre pues pero a veces dejamos en el caso de las mamás ejecutivas empresarias a veces dejamos que la culpa se apodere de nosotros y nos decimos ay no es que qué mala mamá soy porque estoy de viaje y mi hijo se quedó en casa no es parte del aprendizaje es parte de lo que tu hijo también está viéndote y va a admirar y va a saber valorar también el esfuerzo la dedicación con lo que tú le provees en Centroamérica prevalece en los hogares monoparentales ¿verdad? entonces el rol de mamá tiene un protagonismo de proveedor de cosas materiales como de la protectora de amor y de emociones y en ese sentido creo que tenemos que ser frías y objetivas con nosotras mismas para saber que quieres darle la mejor calidad de vida a tu hijo eso significa que tienes que tener jornadas apasionadas intensas pero que también tienes que hacer el tiempo y el espacio para ver esa película para leer ese cuento en la cama con tu hijo para que tienes ese tiempo para conversar con él sobre las caricaturas que están de moda o sea es ahí donde no debemos de perdernos pues ¿verdad? además el punto de la culpa es súper importante además de eso hay un problemita que muchas veces se da y es es que yo no quería ser mamá ¿verdad? y o sea perdón cuando ya estamos montados en el barco entonces aprendamos a aceptar la realidad que tenemos aprendamos de alguna manera a que si yo no quería ese proyecto de vida bueno pues entonces me voy a enfocar definitivamente a hacer las cosas pero el proyecto de ser mamá no me lo puedo quitar y entonces hablemos aquí de cuántas personas muchas veces son criados por sus abuelas tan importantes sí definitivamente pero un llamado especial a decir quien es mamá es la mamá la abuela no puede hacer el papel de mamá puede acompañar ¿verdad? es súper importante y Maro quisiera enfocarme en este punto y contarles a las abuelitas que ellas también tienen una posibilidad de ser emprendedoras que su emprendimiento no necesariamente tiene que ser cuidar a sus hijos después de que perdón de cuidar a sus nietos después de que han cuidado a sus hijos para que sus hijos se realicen porque muchas abuelas las veo corriendo ya con 70 años y digo ya en el sentido de que han corrido toda la vida y dicen ay es que tengo que ir por el chiquito al colegio por los nietos tengo lo otro exacto y para cuándo emprender y para cuándo divertirse y para cuándo tener su círculo de amigos y para cuándo ir a hacer estas novedades que hay ahora de bailes para personas de la tercera edad ¿para cuándo? así es pero creo que aquí también entramos nosotros como responsables ¿verdad? Rocío madres y padres que no debemos endosarle esa responsabilidad a nuestros padres porque ya ellos dieron su vida dejaron sus sueños por crear a los hijos en su momento entonces ahora debemos nosotros de 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 aceptar nuestra responsabilidad como padres y no ser egoístas hacia nuestros padres pues porque ellos también tienen sueños y como tú bien dices hoy en día y creo que es tan importante que personas de la tercera edad sean mentores profesionales ante la juventud hoy en día que tanto nos necesita y estoy hablando de mentores hasta de de cómo escribir hasta de mentores de redacción de ortografía de cómo vestir porque pues sí a veces las modas son un poquito complejas hoy en día con nuestras generaciones que 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 se quiebran tan rápido ¿no? así es y necesario absolutamente que ellos se les autorice para eso porque muchas veces dicen estuve tan ocupado trabajando que ahora quiero ayudarles pues es otra culpa o sea somos responsables de cada elección que hacemos pero por favor ubiquémonos en el lugar en el aquí en el ahora aquel momento ya pasó todo lo que pasó no pasó y si aprendimos la lección genial y si no la vida generosa no la vuelve a permitir ¿verdad? y no la vuelve a pasar para que aprendamos es necesario que nosotros ubiquemos en el aquí en el ahora nuestro rol nuestras posibilidades nuestras oportunidades y si vos sos de esas personas que decís ay es que ya estoy muy viejo ya estoy muy grande ya estoy y no tengo como y es que o sea ábrete la posibilidad de abrir estos nuevos programas que aparecen como lo hace Marilyn en su revista de oír a personas que te están guiando a cómo abrirte camino en medio de todos aquellos pensamientos recurrentes que tenemos de ay es que ya no puedo ay es que ya no quiero ay es que la poquita plata que me queda no la voy a poner a trabajar porque me da demasiado miedo quedarme sin nada y que me vaya mal así es así es o sea dejamos que el miedo sea tan grande realmente que nos absorbe nos atrapa y por ese miedo por esa incertidumbre dejamos de vivir situaciones que nos hacen vivir con pasión la verdad te digo que ese fue justamente el motivo por el cual escribí mi primer libro que se llama decisiones amor y encuentros y el segundo se llama cien kilómetros de pasión y son dos novelas románticas realmente yo como periodista y amante de la lectura y de la escritura e inmersa realmente en el mundo empresarial y en el mundo del emprendimiento y el liderazgo femenino dije no necesito una terapia ocupacional que me haga pensar en otras cosas que no es lo que pienso siempre todos los días de mi vida y me dediqué a escribir estas dos novelas románticas que cuando las personas les mencioné el primer libro todas creyeron Malen que bueno va a sacar su libro sobre liderazgo e inspiración femenina y cuando les dije no es una novela romántica me decían usted Marlen va a escribir sobre ese tema si es que es mi terapia ocupacional y así dejo que mi cerebro sea más creativo y fluya porque tenemos que darnos esa oportunidad de experimentar y de salir de nuestra zona de confort de que es lo que hago siempre ¿verdad? además o sea tenés todas esas otras cosas dentro de tu ser sos romántica ok sos amante has vivido el amor has vivido la vida has vivido la amistad has vivido la posibilidad de conformar un ser integral somos seres integrales no podemos enfocarnos solamente en un punto la vida no es solo trabajo la vida es mucho más que eso no es solo ser mamá no es solamente limpiar y recoger no es solamente doblar la ropa es todo es potencializar todo tu ser en sus diferentes facetas personal emocional espiritual físico profesional y eso te va a encaminar a sentirte un ser humano pleno realizado feliz capaz de de transmitirlo a las personas a tu alrededor ¿verdad? porque recordemos que nadie puede dar lo que no tiene entonces si tú no te sientes pleno y realizado jamás lo vas a poder transmitir a tus hijos a tu familia a tu esposo a tu pareja a tus hermanos porque si tú no lo sientes es es improbable que lo transmitas a las personas a tu alrededor Maru y que que terrible pensar que las personas no pueden dar lo que no tienen pero ¿qué pasa cuando lo tienen y no lo saben? es como tener una herencia ¿verdad? extraordinaria de un tío que no conocíamos y no ha llegado a nuestros oídos que esa herencia nos pertenece bueno tener talento tener capacidades tener ese potencial y no desarrollarlo es tener lo que Dios nos regala y no no querer verlo no querer buscarlo no querer desarrollarlo la palabra de los talentos que tú bien lo mencionas ahorita o sea hasta en el libro sagrado está escrito pues ¿verdad? la palabra de los talentos de te estoy dando el talento no lo potencializas no lo desarrollas pues hasta eso se te va a quitar y vas a seguir siendo amargado e infeliz exacto y diciendo ¿por qué a todos le dan tanto y a mí no me dan nada? y es que ni siquiera has mirado lo que tienes en las manos ¿por qué? porque tengo miedo porque tengo este porque tengo amargura porque siempre me critican porque es que si me juzgan es que van a hablar de mí y uno debe decir ¿y cuál es el problema? exactamente y además esa posibilidad de siempre mirar hacia adentro y dejar de estar siempre mirando qué tiene el otro y lamentablemente no para admirarlo y para decir cómo te ayudo sino más bien para decir ay pero ¿por qué a mí no se me da semejante cosa ¿verdad? o sea la estrella está adentro de nosotros es así de sencillo la estrella está adentro de nosotros y como cuando hace ya varios años que salió el libro del secreto ¿verdad? no sé si tú lo recuerdas yo vi la película leí el libro y llegué a la conclusión bueno pues es el secreto que no es secreto exacto definitivamente todas las posibilidades están dentro de nosotros ¿cómo potenciamos es usando las oportunidades como enlazamos como hoy Marilyn que vos y yo nos enlazamos ok aquí está el potencial Marilyn aquí está el potencial de Rocío y con un hilo rojo maravilloso nos podemos unir y poder crear esto y es para vos amigo y amiga que estás escuchando es para vos este programa para que podamos decir que todas estas historias todas estas experiencias de Marilyn vos podás decir y buscar dentro de de tu tesoro interior y decir mira yo también tenía ganas de hacer tal cosa yo quería escribir yo quería tener una tienda de repostería yo quería tener una fábrica de tortillas yo quería tener una empresa de recursos humanos yo quería tener lo que lo que bien desees en tu corazón pon tus planes definitivamente en manos del creador pero por favor deja de estar pensando que te van a tocar la puerta ¿verdad? y que los ángeles van a venir a hacer el trabajo por vos no acción exactamente ponemos nuestras fuerzas en acción y realmente las fuerzas se multiplican ahí cuando vos digas pero es que no tengo tanto pero si no pero si tenés algo ya tenés el principio tenés vida tenés vida exacto y tenés la posibilidad de seguir adelante y por favor piensa que los tiempos también necesitan que vos entendás que muchas veces un negocio dependiendo de lo que estés construyendo tienes que darle el espacio y el tiempo ningún negocio es próspero en su momento en su primer momento a veces ni en su primer año ni en el segundo tenemos que pagar el precio el precio de la paciencia el precio de la perseverancia el precio del enfoque el precio de la pasión el precio de la determinación pero todo lo tenemos que hacer con amor exacto exacto y saber que si lo que te está mediando es el temor por lo financiero tienes que buscar ayuda en las personas que financieramente te pueden guiar porque eso verdad es como las matemáticas en muchas partes del mundo verdad que es un gran problema para los jóvenes y para los niños porque le tienen terror desde ahí que le tienen miedo a las matemáticas es que está eso ese principio de miedo a las finanzas o sea el dinero si lo tienes ok no tienes ningún problema pero si tienes que sostenerlo pero si tienes que aprender a ser un buen ejecutor para poder hacer una inversión adecuada y no sabes cómo por favor busca ayuda si el problema es en psicofinanzas busca ayuda porque muchas veces es un problema mental por lo general siempre lo es por supuesto pero vos decís no pero yo no tengo miedo yo quiero invertir pero es que me pasa bueno entonces trabajemos con coaches de finanzas porque necesitamos ayuda y seguir adelante en esta búsqueda siempre y no parar porque la vida es movimiento y la vida es cambio y la vida es nuevas oportunidades todos los días sabiendo una cosa que la esencia de nuestro ser está desde el principio en nosotros podemos tener un frasco de vainilla en casa ok y tener el frasco y siempre estar ahí si vos no la usas no le pasa nada ok a menos de que se venza pero resulta que si la usas comenzas a oler delicioso a tener batidos deliciosos a tener queques deliciosos porque la estás usando usa tu esencia esta metáfora que te sirva para poder hacer negocios deliciosos y también para tener una deliciosa vida de plenitud y saber que que estás escribiendo en el libro de tu vida verdad estás escribiendo una obra maestra que transmita esperanza ilusión o estás escribiendo una tragedia llena de dramas o sea al final quien escribe tu propia historia eres tú y eres tú quien tiene ese poder de cambiar el argumento en el momento que lo decías si estás te sentís en una tragedia bueno pues tú tienes el poder de decidir y de cambiar el argumento el diálogo pero solo lo puedes hacer tú si decides hacerlo así que pues eso es parte a lo que me dedico Rocío a través de revista mujer de negocios que ha sido mi negocio desde hace 16 años verdad y empecé mi faceta ya como escritora Asidua en el 2019 que escribí Decisiones Amor y Encuentros lo lanté en pleno COVID en el 2020 y luego vino 100 kilómetros de pasión y recientemente Juntas Invencibles que este sí está enfocado puramente a inspiración y motivación femenina los tres libros están disponibles en Amazon para que lo puedan adquirir en formato digital o en formato impreso verdad y muy apasionada muy apasionada enfocada en que vine a este planeta para marcar la diferencia para ser luz para transformar de alguna manera mi entorno cercano y por qué no pensar también en ese entorno lejano que de manera indirecta puedo impactar partiendo del amor el servicio la generosidad y la compasión así es de todas maneras las nuevas tecnologías ya no nos permiten estar lejos nunca nos tienen aquí a un clic verdad entonces es así vamos a hacer un poquito de énfasis en tu material en la descripción de este programa pueden encontrar las direcciones de Amazon donde encontrar los libros de Maro y también pueden seguirla en sus páginas en la descripción del programa estaré poniendo las direcciones de sus redes sociales para que todos tengamos la posibilidad de seguirla y pueden escribirla y buscarla y tenerla a un clic de distancia realmente ha sido un programa maravilloso Maro definitivamente te agradezco millones por sacar este tiempo para compartir por favor darnos tus últimas palabras como tips para nuestra audiencia por favor muchísimas gracias a ti Rocío por la invitación y qué les puedo decir realmente es que sigan sus sueños que no permitan que nada ni nadie les bote esos sueños si ustedes creen en ustedes sean hombres o sean mujeres pueden hacerlo realidad porque el sueño llegó a tu mente porque estás preparado para hacerlo realidad y te llega en el momento en que el universo sabe que tú lo puedes hacer para ello tienes que pasar quizás un proceso de difícil ¿verdad? de preparación mental física emocional donde la madurez mental y espiritual te permita estar listo para hacer realidad ese sueño soy convencida de que los sueños se hacen realidad hay que trabajar en ello por supuesto ¿verdad? pero el universo te va poniendo en los lugares adecuados frente a las personas adecuadas para que eso se haga realidad y pues para concluir solo quiero dejar unas últimas líneas de mi libro Juntas Invencibles que dice porque juntas forjamos los cimientos que nos permiten generar las columnas inquebrantables que levantan y sostienen una estructura construida con altos niveles de compromiso pasión generosidad valentía y carácter avanzando peldaño a peldaño y así también fortaleciendo el andamio que nos permite ir pintando nuestro muro de experiencias y cada día nos da la oportunidad de crear una fachada hermosa y digna de ser apreciada a pesar de los golpes y clavos que le han sido dados juntas elevamos la escalinata que nos acerca a la cúpula del éxito después de haber trazado ese plan maestro que nos da una visión clara y enfoque dándonos una memoria descriptiva de los errores cometidos mismos que nos han hecho resilientes determinadas decididas enérgicas y atentas a cada detalle que nos permite ser co-creadoras de un entorno positivo productivo propositivo y rentable modelando así recuerdos únicos porque la sinergia pura nos permite ser constructoras de un éxito en comunidad y con ello decir y poner en práctica juntas invencibles súper inspirador definitivamente o sea ya quiero leer este libro porque definitivamente necesitamos personas que nos ayuden en el camino nos inspiren como vos admiro un montón de su trabajo gracias por compartir con nosotros que Dios te bendiga en todo lo que emprendas en todo lo que hagas y que llegues a muchas 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 personas en este mundo que lo necesitan y a ustedes amigos muchísimas gracias amigos por estar con nosotras hasta el final del programa estamos con Marlene desde Guatemala y usted donde esté le envío mi abrazo enorme por favor cuídense muchísimo que Dios los bendiga los amo chau 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 Gracias.